¿Qué es la justicia? ¿Tienen alguna idea? ¿La autoría les dijo algo de lo que sucedió realmente ese día? No, nosotros, institución no. Muy bien, ¿qué acciones estarían emprendiendo? Se reunieron autoridades con sindicato y la verdad ahorita no nos ha salido el comunicado oficial hacia los trabajadores. Estamos en espera. ¿La de mañana que están citando a la Siete también es? No, por parte de representantes de trabajadores no. ¿Tiene algún cargo usted en el sindicato? Estoy nada más con ellos como parte de, no cargo, pero como parte de la planea. ¿Cómo se llama el sindicato? ¿Con nombre de la oficina de cuáles? El sindicato nacional es para los trabajadores de los servicios de salud, sección 56. ¿En el caso de cuáles sí es un evento? Sí, pero se dará, sí, pero se dará a conocer, aún no sale ninguna citación a los compañeros. ¿Están todavía planeando? Sí, sí, no podemos salir si no hay una acción planeada para eso. Lo único que salimos a externar es que solicitamos justicia y que las autoridades nos hagan caso. ¿No? ¿No?